En el vídeo de hoy prepárate porque vamos a trabajar con la definición del logaritmo. Ejercicios en los que hay una X dentro del logaritmo, puede haber en diferentes posiciones. Hoy te traigo las tres posiciones que hay, los vamos a resolver, no te preocupes, y vas a tener que resolver el logaritmo apoyándote en la definición. Así que hoy lo vamos a hacer paso a paso y este vídeo te va a venir genial para que repases este tipo de ejercicios que ya te adelanto que alguno cae en los exámenes. Son sencillos, pero a muchos alumnos se les complica por no haberlo trabajado lo suficiente. Así que si te parece interesante el vídeo, quédate hasta el final y como siempre te digo, suscríbete porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas, sí o sí. Así que quédate en el canal porque tu nota lo va a agradecer. Y además síguenos por redes sociales, tanto por Instagram como por TikTok. El contenido cambia más cortito, un minuto, un minutito y medio, pero vamos directos a lo que te interesa. A las dudas de los alumnos, a los errores típicos en los exámenes y a los ejercicios que te van a caer en tu próximo examen seguramente de matemáticas. Así que nada, es momento de que tomes papel y boli, de que te prepares, porque arrancamos. Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Hoy vamos con la definición de logaritmo y es un vídeo que te va a venir genial porque es un ejercicio que suele caer en los exámenes y muchos alumnos, tanto por desconocer esta definición de logaritmo como por no saberse la teoría, como por no saber a veces aplicar esa teoría, pues tienen problemas. Así que si tú no quieres tener esos problemas, quédate hasta el final porque además hoy te traigo los tres tipos. Ya sabes que en un logaritmo hay como tres posiciones, ahora lo verás en la tablet y la X en los ejercicios que te traigo hoy va a cambiar de posición. Así que te va a venir genial este vídeo. Y antes de comenzar, como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos a eso, a ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas. Lo hacemos con el programa Maths Acceleration, que como siempre te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo en el que no voy a ser yo quien te explique qué es esto de Maths Acceleration, sino van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que decidieron dar un paso hacia adelante, que decidieron deciré hasta aquí, ya me pongo con las mates en serio y necesito ayuda. Y pidieron ayuda a la escuela y todo cambió. Y te lo cuentan en el vídeo que te he dejado en las tarjetas, te cuentan qué es esto de Maths Acceleration, pero como te estaba diciendo, lo importante no es qué es, sino cómo te va a ayudar a ti a mejorar tu nota en matemáticas. Les ayudo a ellos, estoy seguro de que a ti también te va a ayudar a conseguirlo. Y además también por aquí por las tarjetas te dejo una entrevista completa con alguno de estos alumnos, más que una entrevista, es una charla en la que te van a contar pues qué hicieron bien durante el curso, qué hicieron mal, qué hicieron regular. ¿Para qué? Para que tomes nota, sus aciertos los repitas y sus errores pues intenten acometerlos en tu curso para que los resultados se vean reflejados y saques la mejor nota posible, que es para lo que estás aquí y es para lo que estudias, para sacar el mejor resultado posible, ¿vale? Así que una vez dicho esto, vamos a ir a la tablet, vamos a ir con el ejercicio de hoy, que como te he dicho, si estás por logaritmos, prepárate porque es un ejercicio que te va a caer 100%, es muy fácil, pero quédate hasta el final porque te lo voy a explicar todo muy muy despacio, así que vamos a la tablet. Bien, pues ya estamos aquí en la tablet, ya estamos con el ejercicio de hoy, te habré dejado en la miniatura los tres apartados que vamos a hacer, tanto el Q como el R como el S, pero bueno, aquí los tienes, ¿vale? Vamos a hacer uno de cada, como te he dicho en la introducción, la X va a ir rotando, pues en uno va a estar aquí, en otro va a estar aquí y en otro va a estar aquí, o sea, en las tres posiciones, por eso este ejercicio te lo he querido traer, porque el que llega hasta el final, pues vas a ver cómo hacer este tipo de ejercicios cuando la X, pues unas veces está en un lado, otras veces está en otro y otras veces está en el otro que queda. Entonces, lo primero que tienes que saber es la definición del logaritmo y es la siguiente, al final la definición del logaritmo no es contar una frase de qué es un logaritmo y para qué sirve, no. La definición del logaritmo básicamente es pasar de un logaritmo a una potencia, ¿vale? O a una ecuación exponencial. Esto, que te puede sonar extraño, ya verás ahora en la tablet cómo te va a resultar súper fácil. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un logaritmo en base a de b igual a c, ¿vale? Esto digamos que es logaritmo. Nosotros esto, tanto si la X está en a, como si está en b, como si está en c, no lo vamos a poder resolver, a no ser que sea en la calculadora y que me pidan solamente c, pero si me piden el a o el b, pues no vamos a poder resolverlo. Pero aplicando la definición, a través de la definición de logaritmo, podemos resolverlo. ¿Cómo? Pues pasando a exponente o a ecuación exponencial. Es decir, que a elevado a c va a ser igual a b. Entonces, exponencial. Un logaritmo era un callejón sin salida, o podría serlo, a través de la definición como te estaba explicando y sabiéndote este cambio, pues vamos a poder resolver casi todos los ejercicios de estos de los logaritmos. Entonces, lo primero que tienes que saber esto, la base está elevada a c y es igual a b. ¿Te sabes esto? ¿Lo has apuntado? ¿Lo tienes claro? Yo lo tengo claro, por lo tanto lo puedo borrar. Pues si lo tienes claro, ahora sí que sí es el momento de hacer los tres ejercicios. Fíjate si pienso que si lo tienes claro y lo vas a saber hacer, que te propongo que pongas en pausa el vídeo y hagas los tres. Hoy no va a ser un vídeo muy largo porque los tres no vamos a tardar mucho. Bueno, pues nada, pon en pausa el vídeo y ponte a prueba, a ver si es verdad que lo sabes hacer o no. Como te he dicho, es un vídeo súper completo porque la x está en todas las posiciones. Entonces, pues nada, venga. Yo voy a resolverlo. Venga, el q logaritmo 0,25. Cuando hay decimales ya los alumnos se ponen preocupados. No te preocupes. 0,25. A ver, entonces lo primero, vamos a hacer la transformación para que lo tengamos claro. Sería 0,25 elevado a 2 es igual a x. Claro, pero la x no la... imagínate. Esto es muy típico. Vale, pero es que en el examen no me dejaban la calculadora. ¿Y cómo hago 0,25 al cuadrado? Claro, es que este tipo de ejercicios no es para que lo hagas con números decimales. Vale, esto es importante. Te están invitando o te invitan siempre a que lo hagas con fracciones. Por ejemplo, 0,25 hay que pasarlo a fracción. Eso es lo primero. Pues a ver, 25 entre 100, ¿no? Entre 100 sería 0,25. Además, si te parece, divido entre 25 arriba y entre 25 abajo, que es un cuarto. Así que sería un cuarto al cuadrado igual a x. Por lo tanto, x es igual a un dieciséisavo. También te digo, este es el caso más fácil, ¿vale? Cuando la x está aquí, es el caso más fácil porque ya la tienes despejada. Simplemente hay que hacer esta operación. Pero bueno, aquí la dificultad era que si no te dejan la calculadora, pues eso que tendrías que pasar el 25 cienavos a simplificarlo en un cuarto y luego elevarlo al cuadrado, que bueno, eso no tiene ningún misterio. Vale, el R. A ver este, que nos propone. Vale, este es interesante, ya lo veo. Ya lo estoy viendo antes de hacerlo. R. Logaritmo en base 2 de menos dieciséis igual a x. A este no le voy a aplicar ni la definición. Así que estate súper atento y te voy a explicar por qué. Mira, apunta. Hay de los que hemos dicho, logaritmo en base a de b igual a c, hay en dos posiciones en las que no puede haber número negativo. Y esto es súper importante. De hecho, ayer en la escuela un alumno falló en esto. Así que apúntalo. Hay dos posiciones en las que en un logaritmo no puede haber un número negativo. Dos. Pero hay tres posiciones. Te lo digo porque normalmente se suele escuchar que los logaritmos negativos no, negativos no. Y sí, en dos posiciones negativos no. Pero en una sí puede ser negativo. Apunta que esto es importante. En la posición A y en la posición B, en estas dos, no puede haber un número negativo. Apúntalo, importantísimo. Pero es más importante aún saber que en c sí puede haber un negativo. Y me encuentro con muchos alumnos que en cuanto ven un número negativo y un logaritmo, aunque sea a este lado, ya dicen que no tienen solución. No, solamente no tienen solución si el negativo está en la posición A, es decir, en la base, o en la posición B. Ahí, si hay un negativo, sí que no tiene solución. Pero si está en C, sí la tiene. De hecho, el S va a ir de eso, de que hay aquí un negativo. Entonces, en este caso, no tiene solución. Porque está aquí, en B. Pero no porque haya un negativo y ya hay un negativo y los logaritmos con negativos no van. No. Porque en B hay un negativo. Esto es súper importante. Y el S es justamente la prueba de que no es así. O sea, de que si hay un negativo aquí en C, sí se puede hacer. De hecho, lo vamos a hacer. Logaritmo en base X de 125 igual a menos 3. ¿Vale? De hecho, es que un alumno de la escuela falló ayer en esto. Me dijo, no, es que como da negativo, un logaritmo no puede dar negativo. No, no, sí puede dar negativo. Claro que puede dar negativo. Lo que no se puede hacer es el logaritmo en base de un número negativo y un logaritmo de un número negativo. Eso no. Pero un logaritmo que dé un número negativo, eso sí. Y lo vamos a demostrar. Entonces, aplicando la definición de logaritmo, esto quedaría X elevado a menos 3 es igual a 125. Vale. Lo primero. 125 lo voy a factorizar. Ya sabes que siempre en este tipo de ejercicios te invitan siempre a factorizar y a jugar con las potencias. Así que todo bien factorizado. 5, 25, 5, 5, 5 y 1. Así que 5 al cubo. ¿Ves? Si factorizas, claro, tú podías decir, ¿vale? Pero ¿y aquí qué hago? Porque aquí tengo un X elevado a menos 3. Aquí tenía un 125. Esto no tiene nada que ver. Vale. Factoriza y de repente aparece un 3 por aquí. Ya tenemos algo. Vale que no es menos 3. Por lo tanto, no podrás tachar directamente los exponentes. Pero bueno, ya tenemos un 3. Ahora veremos cómo lo hacemos menos o qué hacemos. Entonces. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Pues muy sencillo. Si pudiésemos llegar a tener un 3, estamos de acuerdo de que podríamos tachar los exponentes igual a las bases. Entonces, ¿cómo me puedo fabricar yo aquí un 3? Pues muy sencillo. Si esto es un menos 3, ¿cómo paso de una potencia negativa a una positiva? Bajándolo abajo. Es decir, 1 partido de X al cubo. Es igual a 5 al cubo. Pero claro, para que tú puedas tachar la base, tienes que tener todo al cubo, no solamente a este. O sea, tachar el exponente, perdona. Tienes que tener todo al cubo. Pero por eso hay un 1. Porque el 1 es como el comodín. Ayer se lo explicaba a los alumnos como que el 1 da igual a lo que esté elevado. A menos 7, a menos 14, a 3, a 24, a lo que sea. Siempre va a dar 1. Por lo tanto, esto lo puedo poner de la siguiente manera. 1 partido de X, todo ello elevado al cubo. Entonces ya tenemos este 3. Podemos tachar los exponentes e igualar las bases. Este pasa aquí y este pasa aquí. X es igual a un quinto. Y ya tenemos nuestro ejercicio. Y te acabo de demostrar cómo el C sí que puede ser negativo. ¿Vale? Y recuerda que el A y el B, es decir, la base y este el B, esos no pueden... En cuanto veas hay un negativo, sí que descártalo. Pero cuando veas un negativo aquí en C, después del igual, pues eso no dice que no tenga solución. De hecho, acabamos de demostrar que sí que la tiene. Bueno, pues espero que te haya quedado claro todo esto de los logaritmos. Es un ejercicio cortito, rápido, pero que entra en los exámenes. Y son puntos prácticamente seguros si sabes primero la definición, si sabes pasarlo. Y como hemos visto en el apartado, en el C, en el S, pues si sabes también cómo fabricarte esos números, esos treses, esos... Bueno, ¿para qué? Pues para tachar o bien las bases o bien los exponentes. Esa es la clave. ¿Vale? Igualar lo que no taches. Así que nada, espero que te haya gustado. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, porque voy a subir un vídeo diario ayudándote a mejorarte una tan matemática sí o sí. Así que suscríbete porque ya te digo yo que te va a merecer la pena. Y además, síguenos por redes sociales, tanto por Instagram como por TikTok. El contenido cambia. Es más cortito, es más específico. Un minuto, un minutito y medio. Pero vamos directos a lo que te va a entrar en el examen. Al error típico del alumno. Y pues a dudas de alumno, dudas de exámenes. Bueno, te va a quedar súper claro si nos sigues por TikTok y por Instagram. Y como siempre te digo, si necesitas ayuda con las matemáticas, no dejes que pase el tiempo en cuanto detectes que necesitas a alguien que te planifique y que practique contigo, que sepas que en la escuela nos dedicamos a eso única y exclusivamente. Por eso, mejoran tanto las notas de nuestros alumnos. Con el programa Match Acceleration, que te dejé en las tarjetas al principio de este vídeo, un vídeo de alumnos de otros años contándote cómo Match Acceleration les ayudó a conseguir la nota que tú también estás buscando. Así que si con ellos se pudo conseguir, contigo también se va a poder sí o sí. Así que nada, agradecerte que hayas llegado hasta el final del vídeo. Y como siempre te digo, si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar.